Hola, yo soy el Oficial Cruz Miranda con el Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel. Para mí, el Mes de la Identidad Hispana significa coraje, valentía y la contribución de la comunidad hispana a los Estados Unidos. Coraje, valentía, como demostró la 65 de Infantería, un regimiento del Ejército de los Estados Unidos compuesto mayormente de soldados puertorriqueños durante la Primera, Segunda y la Guerra en Corea, que en el 2014 fue otorgada la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos por su servicio.